Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche, un salmista que es parte de una agrupación, La Comisión, vía Skype desde Panamá, Dipasta. Hola mi gente linda, te habla tu amigo y tu hermano Dipasta del grupo La Comisión, que estaremos con Elaine en el gran programa Compartiendo la Visión. No te lo puedes perder, estaremos hablando de música, música que bendice, música que tiene mucho flow y sobre todo música que tiene un contenido especial del amor de Dios para transformar vida. Nos vemos el martes junto a Elaine Compartiendo la Visión, te lo dice Dipasta, La Comisión. Siente su presencia en el doble tempo, mira, Jesús va a sonar.